Muchos Goyas, buen humor y mucho entusiasmo por parte de todos los asistentes a este Centro Cultural Universitario Tlatelolco y desde aquí me da muchísimo gusto saludarlos en esta transmisión especial de TVUNAM con motivo de la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2019-2020 de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El día aquí comenzó muy temprano, nos encontramos en el emblemático Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco que ha sido dispuesto para alrededor de más de mil personas representativas de la comunidad universitaria. Está dividido en prácticamente dos lugares, por un lado el presidium en donde están colocadas 113 sillas que son ocupadas por universitarios, entre autoridades, ex-rectores y por supuesto estudiantes Pumas y en esta ceremonia encabezada por el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue Víjers también están presentes los estudiantes, la comunidad universitaria. Del otro lado están dispuestas casi mil sillas, les decía, para recibir a cerca de 20 estudiantes por cada uno de los planteles de nuestra universidad, de todos, absolutamente todos los niveles. En esta ceremonia también son bienvenidos miembros de la Junta de Gobierno, patronato universitario, consejeros universitarios y directores de las escuelas de nuestra universidad, planteles, institutos, facultades. La comunidad presente en esta ceremonia importantísima en el que se cumplen 90 años de la autonomía universitaria. Autonomía universitaria, son 90 años de dar ejemplo, 90 años de que la universidad se ha consolidado como el proyecto cultural y educativo más grande de México, es considerada la institución más importante en el mundo de habla hispana. Se dice pues que la UNAM es de los universitarios y de todo México. En esta mañana que está a punto de comenzar esta ceremonia, el doctor Enrique Graue está saludando a los invitados del presidium y les decía, están solamente 13 personas en las sillas principales que están ocupadas o están siendo ocupadas en primer término por el doctor José de Jesús Orozco Hernández, secretario permanente de la Junta de Gobierno. Está también la licenciada María Elena Vázquez Nava, quien es presidente en turno de la Junta de Patronos. Además se encuentran los exrectores Pablo González Casanova, Octavio Rivera Serrano, Guillermo Soberón Acevedo, José Sarucán Quermés y Francisco Barnés de Castro. Así está programada esta ceremonia. Además, por supuesto, está presente el doctor Leonardo Lomení Banegas, secretario general de nuestra universidad. El encargado de dar las palabras en esta ocasión por parte de la comunidad académica es el doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que ha sido uno de los antiguos y más reconocidos profesores de la Facultad de Derecho. Y por supuesto, en esta ceremonia en donde se da la bienvenida a los estudiantes, no pueden faltar ellos, los alumnos representantes de la comunidad estudiantil. Tomarán la palabra a Erick Fabián de Jesús Hernández, él es alumno de la PLEPA 9, que es de nuevo ingreso. También estará presente dando su discurso Sofía Alexa Naranjo Islas, quien ingresó recientemente a la carrera de Psicología de la Facultad de Iztacala, y María Fernanda Hernández Amaro. Estamos por comenzar esta ceremonia, seguiremos escuchando Goyas y por supuesto al lector de la UNAM. Comencemos con esta ceremonia de inicio de cursos del ciclo 2019-2020 de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Si son tan amables, por favor, de tomar asiento. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2019-2020. Preside en este acto el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, secretario permanente de la Junta de Gobierno de la UNAM. La licenciada María Elena Vázquez Nava, presidenta en turno de la Junta de Patronos. Nos distinguen en esta ocasión con su presencia los exrectores de esta Casa de Estudios, Dr. Guillermo Soberón Acevedo. Dr. Octavio Rivero Serrano. Dr. José Sarucán Quermes. Y Dr. Francisco Barnés de Castro. Nos acompañan también el Dr. Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM. El Dr. Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM. María Fernanda Hernández Amaro, alumna de la licenciatura en física biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sofía Alexa Naranjo Islas, alumna de la licenciatura en psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Erick Fabián de Jesús Hernández, alumno del plantel número 9 Pedro de Alba, de la Escuela Nacional Preparatoria. Y el Dr. Enrique Grauevígerz, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos, del secretario general del Comité Ejecutivo del Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Igualmente, saludamos a los directores, profesores y alumnos de las facultades, escuelas y planteles del bachillerato de nuestra universidad que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes, bienvenidos. Damos inicio a este acto con la presentación del video Somos la Universidad de la Nación. ¡Viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350 mil alumnos, 40 mil académicos y más de 20 mil trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el premio Príncipe de Asturias. Y los tres premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio seis libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, tres orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14 mil actividades artísticas y culturales a las que asisten casi tres millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campo central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. A la UNAM la hacemos todos en donde estemos, en siete países además del nuestro y en todos los estados de la república. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. Pero la riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el observatorio de San Pedro Mártir. Los mares con nuestros dos buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico, resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas, custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Hace uso de la palabra el profesor emérito de la Facultad de Derecho, doctor Sergio García Ramírez. Señor rector, señores ex-rectores, profesores, autoridades, investigadores, dirigentes sindicales, jóvenes, estudiantes, mis compañeros, no de generación, pero sí de universidad. Es honroso hablar en esta ceremonia inaugural de los cursos de 2019 ante el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex-rectores, directores, funcionarios, catedráticos, investigadores y trabajadores administrativos. Los saludo con el mayor aprecio. Gracias por permitirme ocupar esta tribuna. Pero ahora, me quiero dirigir sobre todo a los nuevos protagonistas de la vida de la universidad y de nuestra nación. quiero dirigirme a los jóvenes, mis compatriotas por partida doble, por ser mexicanos y por ser universitarios. Estas son calidades convergentes. Unidas, entrañan un privilegio sobresaliente y una inmensa responsabilidad. Me dirijo a los jóvenes como puede hacerlo un antiguo profesor universitario. Desde hoy, esta institución hospitalaria es la casa de ustedes. Mi primer deseo es que nunca la abandonen, aunque algún día salgan de sus aulas para servir a México en otros destinos. Lo harán provisos de la ciencia recibida en esas aulas y dispuestos a la experiencia de contribuir con ella a la libertad, la justicia y el progreso del pueblo. Que nunca la abandonen, quiere decir que retengan siempre en el pensamiento y en el corazón con arraigo inamovible los ideales, los valores y los principios en que se finca la universidad. Con ellos se ilumina nuestro horizonte. Imperan, más allá de los años, las generaciones, las especialidades profesionales. Los jóvenes que llegan hoy tendrán siempre una oriundez imbatible, la Universidad Nacional Autónoma de México. He aquí, por cierto, la función y el deber de los maestros, con su vocación y es velo, su ciencia y experiencia, su comportamiento ejemplar, habrán de favorecer la transmisión de esos ideales, valores y principios. Cada maestro responde por la universidad y por los estudiantes que en él depositan su confianza. Cada uno debe ser ejemplo para los jóvenes que le miran y le escuchan. así adquiere sentido preciso la leyenda inscrita en torno a la efigie de un insigne catedrático Antonio Caso que preside el vestíbulo de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Esa leyenda que vale para ustedes y nosotros proclama jóvenes de México este es vuestro héroe seguir su ejemplo. Iniciamos cursos donde México se ha forjado y dolido, donde está la huella de su raíz y de su historia. Estas nos han acompañado y deben perdurar hasta que cada quien alcance su destino y entregue su obra a los que deben continuarla en el sencillo y natural relevo de las generaciones. De alguna manera esta ceremonia es un acto de tránsito en el ciclo regular de la existencia. De ahí la emoción con la que los profesores podemos dialogar en la hora del encuentro con los estudiantes. En este lugar insigne, a pocos pasos de donde ustedes abren un capítulo de su vida, se enfrentaron dos culturas. Su sangre y su espíritu serían fuente de las nuestras y en este mismo lugar se desarrollaron trágicos acontecimientos. La universidad no los ha olvidado que trazaron la nueva frontera entre el pasado que se desvanecía y el porvenir que llegaba. Ustedes serán herederos de ese pasado y protagonistas de su futuro. Esta es su nueva calidad una vez que transponen el umbral de la universidad como lo hacen hoy con vigorosa juventud. Perciban y ejercen la doble misión de ser herederos y protagonistas. No pretenderán edificar la parte que les corresponde en el infinito edificio colectivo sobre tumbas abiertas para excluir el pretérito e improvisar el porvenir. Lo harán sobre el cimiento que aportó el pasado y con la mirada serena y generosa puesta en el firmamento al que otros contingentes encaminarán sus propias etapas en la obra sin fin siempre en proceso nunca concluida. Los universitarios amigas y amigos somos celosos de ciertos compromisos y tradiciones. Corren por nuestras venas dominan nuestro pensamiento comprometen nuestra voluntad. Esos compromisos y esas tradiciones ya son suyos. Los portarán y honrarán con inteligencia generosidad y callardía. Mencionaré sólo algunos entre los muchos que paulatinamente poblarán su pensamiento y exigirán su acción. Ellos establecen el profundo sentido y el ambicioso alcance de nuestro nombre. ¿Por qué universidad? ¿Por qué nacional? ¿Por qué autónoma? ¿Por qué de México? En 1910 se inauguró la nueva universidad mexicana. Apareció con vida y luz propias liberada del trono y el dogma. Llegarían otras liberaciones. En el famoso discurso inaugural un breviario de convicciones perdurables, Justo Sierra, ministro de instrucción y maestro de América, anunció el designio que hemos acogido y sostenido. Esta es una universidad de México y para México. no sería una patria ideal de alma sin patria. Esta condición radical de la universidad, compromiso nacional, sin hostilidad y exclusivismo, marca su historia. Ha impulsado el carácter popular de la universidad como agente de movilidad social y factor de una genuina democracia. Por supuesto, la verdadera universidad aspira a la universalidad en todos los órdenes. Este designio se halla en su nombre y reconoce el continuo que existe por fuerza entre lo nacional y lo universal. Dijo Alfonso Reyes, la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. En suma, abierta a las más diversas corrientes del pensamiento, hospitalaria de la ciencia y del arte que son universales y no tienen fronteras, esta institución se yergue como Universidad de México y para los mexicanos. Agregaré que en el mismo discurso premonitorio Sierra advirtió a los integrantes de la nueva universidad y podemos decirlo a ustedes que la renuevan en 2019. sois un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume así, democracia y libertad. Serán alcanzables a través de un intenso esfuerzo por asegurar la calidad en el desempeño universitario. Todo esto constituye uno de nuestros compromisos y una de nuestras tradiciones. Veamos otro. En los años que siguieron a 1910 la universidad enfrentó obstáculos, asedios, desafíos. Su vida, señaló el rector Ignacio Chávez, ha sido una lección permanente, reflejo fiel de la vida del país. Años de decadencia y de agonía seguidos de un despertar pujante capaz de todas las realizaciones. Nadie puede asombrarse, advirtió, de que sobre la universidad nacional ejercen sus presiones, moderadas unas, brutales otras, fuerzas sociales o ideológicas que intentan imponerle criterios y hacerla torcer al rumbo cuando no adueñarse de ella. Quienes ejercen este asedio saben, prosiguió, que la universidad es el ariete más formidable con que se pueden golpear hasta hacerla saltar en astillas las puertas del futuro. Pasó el tiempo y han variado las circunstancias, pero otras se hallan en vela, miran y vigilan. Por eso también nosotros debemos mirar y vigilar. Lo hacemos en 2019. Ahora la universidad revisa su camino y su destino. Recuerda que el 26 de julio de 1929 los universitarios pudieron ufanarse de una feliz novedad, la autonomía. El directorio de la huelga estudiantil que acompañó la autonomía en 1929 señaló, y lo cito literalmente, la juventud es consciente de la enorme responsabilidad que para ella entraña la autonomía y anhela que sea lo más amplia y generosa posible. Esta conquista ha marchado con nosotros y nos ha permitido marchar, más todavía ha militado en la marcha de México, garantiza la libertad de enseñanza, investigación y difusión. Tuvo razón Antonio Caso cuando aseguró que esta comunidad cultural jamás preconizará credo alguno. Rotunda afirmación frente al intento, cualquiera que sea su fuente de instalar un pensamiento único, de rechazar las diferencias y de oprimir las discrepancias que florecen en una sociedad plural con genuina democracia. La autonomía definitiva de esta universidad consta en la ley orgánica promovida por el rector Alfonso Caso. Se mantiene fiel a su origen y ha sido garante de todas las generaciones que llegaron a la morada universitaria. Ha aprobado su excelencia y resistido tentaciones de reforma que pudieran traer muy graves retrocesos. En circunstancias de encrucijada, esa ley fue evaluarte para la defensa de la universidad, señaló el rector Javier Barros Sierra. La autonomía también figura en el artículo tercero constitucional. Quienes redactaron esta fórmula en 1979 advirtieron que la autonomía había llegado a ser una figura familiar a la nación mexicana. Entonces, destacaron el deber estatal de respetarla irrestrictamente y también reconocieron que las instituciones autónomas de educación superior por su parte se hayan obligadas con la comunidad nacional. Jóvenes estudiantes, no ha sido fácil conservar y fortalecer la autonomía al abrigo de ataques y asaltos de diversa naturaleza y por distintos medios. Sobre ella han soplado vientos que podrían desplegarse de nuevo. Para prevenirlos y contenerlos, recordemos, recordemos que la autonomía es el oxígeno que respiramos, está en nuestra raíz y en nuestra identidad. Sin ella, la universidad desfallecería con nosotros a bordo. Algunos pudieran querer el ocaso de esta libertad, pero somos más. Yo diría que el pueblo de México, quienes reconocemos el derecho y el deber de sostener la autonomía contra viento y marea. Incólume debemos transmitirla. También ella se inscribe entre nuestras más vigorosas tradiciones y constituye otro de nuestros mayores compromisos. Ustedes la están recibiendo, serán sus custodios. Amigos estudiantes, compañeros, compatriotas, ingresan a la mejor universidad de México. Ámenla y honrenla. Ya forman parte de la familia universitaria. Como integrantes de ella, pasan a identificarse con un escudo airoso en el que luce nuestra América, custodiada por volcanes y elevada con las alas del águila y el cóndor. Con un lema imbatible ideado por José Vasconceros, por mi raza hablarán espíritu. Y también, también, con una figura de recia presencia, el Puma y una proclamación, el vibrante Goya, alegría de nuestras celebraciones. Les recibimos con afecto y respeto, además, con solidaridad y esperanza. Gran solidaridad, gran esperanza. A partir de hoy, está en sus manos, asociadas a las nuestras, el destino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es más que el porvenir de una institución, implica el porvenir de la nación. Aquella y esta son su magnífica encomienda. Por mi raza, hablará el espíritu. Gracias. Señoras y señores, le damos también la bienvenida al ex-rector Dr. Pablo González Casanova. Tiene la palabra Erick Fabián de Jesús Hernández, quien ingresó al plantel número 9 Pedro de Alba de la Escuela Nacional Preparatoria, obteniendo 128 aciertos en el examen de ingreso al bachillerato. Gracias. Muy buenos días, señor rector, doctor Enrique Grau Víjeres, miembros del Presidium, alumnos y docentes. Quiero empezar este sincero discurso enalteciendo a todos los involucrados en la consolidación del gran proyecto educativo que es la UNAM. celebro sus 90 años de autonomía y más gratamente felicito a la comunidad de alumnos que la integran, quienes son los responsables del futuro del país, el cual vislumbro será exitoso. No hace mucho anhelaba entrar a la máxima casa de estudios del país, una de las mejores universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de una amplia preparación, estudio, empeño, dedicación y apoyo de amigos y familiares, hoy, como la mayoría de ustedes, puedo llamarme orgullosamente universitario. Soy consciente de la gran responsabilidad y de los beneficios que ello conlleva. Estamos viviendo los mejores años de nuestra vida, que no sólo se enriquecerán del conocimiento que esta institución ofrece, sino también de las muchas experiencias con amigos, maestros y más personas. Estas experiencias podrán ser buenas o tal vez malas, aún no lo sabemos. Esperemos sean magníficas, aún no lo sabemos. Esperemos sean magníficas, ya que éstas nunca se borrarán de nuestra memoria y nos ayudarán a seguir siendo personas exitosas. representamos el futuro prodigioso de México y del mundo. Somos parte de las generaciones de profesionistas exitosos que están levantando el país, que es tan maravilloso. Podemos ser diferentes, pero al mismo tiempo iguales. Buscamos el conocimiento y la verdad. Estos son rasgos que nos caracterizan como comunidad. Cada uno de nosotros somos especiales, dotados de inteligencia y de una serie de aptitudes y capacidades que nos hacen personas grandiosas. Nuestra dedicación nos permitirá lograr todas las metas que nos propongamos. Para finalizar, me gustaría decirles que, sin importar la barrera que se nos ponga enfrente, nosotros somos las únicas personas capaces de derribarla. Como dice el lema de esta noble institución, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de Sofía Alexa Naranjo Islas, quien ingresó a la licenciatura en psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, obteniendo 119 aciertos en el examen de ingreso. Buenos días, estimado rector, doctor Enrique Graue Bichers. Ex-rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, directores de escuelas y facultades, honorables profesores, personal administrativo y compañeros universitarios. Mi nombre es Sofía Alexa Naranjo Islas y es un honor estar aquí frente a ustedes, en representación de los miles de alumnos triunfadores que ingresaron a alguna de las 128 carreras que ofrece la máxima casa de estudios de este país. de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma A veces hay que intentarlo una y otra vez. Son 120 aciertos que marcan nuestra vida y son los que nos dan un lugar en la universidad. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos mis compañeros de nuevo ingreso por su nuevo, bueno, por su ingreso, por su esfuerzo, dedicación y desempeño. Características que nos han abierto las puertas a la Universidad de la Nación. Entrar a la universidad no es nada sencillo, se requiere de constancia, preparación y mucho esfuerzo. En mi caso, elegí la Facultad de Estudios Superiores Iztacuala, la cual me enamoró con sus grandes, amplias y verdes instalaciones, además de su buen nivel académico. Voy a estudiar la carrera de Psicología, la cual tiene un plan de estudios muy amplio y muy completo. Quiero agradecerles por haberme abierto las puertas y darme la oportunidad de formar parte de los Pumas del Norte. Agradezco el inmenso apoyo de mis padres por siempre confiar en mí y brindarme todo su amor, tomar mi mano y estar a mi lado en esta lucha. Este es el inicio de uno de los caminos más importantes de nuestra vida y es aquí donde compartimos todos una alegría, la alegría de comenzar la vida universitaria. Por ello, los exhorto a realmente aprovechar al máximo todos los beneficios que nos brindan, a darle la importancia al lugar que nos hemos ganado porque cualquier otro joven lo querría. Una buena educación es un trabajo de toda la vida y comienza ahora nuestro deber ser felices, buenos universitarios y buenas personas. Por eso, amemos a la universidad, y hagamos la carrera con pasión. Por mi raza, habla el espíritu. Tiene la palabra María Fernanda Hernández Amaro, alumna de la Facultad de Ciencias, quien ingresó a la licenciatura en física biomédica mediante pase reglamentado con promedio absoluto de 10. Buenos días, señor rector, doctor Enrique Graue Bichers, miembros del presidium, directores de escuelas y facultades de nuestra alma mater, docentes, docentes, alumnos y padres de familia que hoy nos acompañan. Es motivo de gran orgullo y satisfacción pronunciar estas palabras en nombre de los alumnos que acaban de ingresar a nivel superior. Esta nueva etapa representa un logro personal y de quienes nos han acompañado para llegar hasta aquí. si bien siempre he pensado que los logros que consigue una persona son importantes, lo que las distingue de los demás son el trabajo y la forma de superar los retos. En mi vida tuve que salir adelante sola, sin embargo, creo que sin la ayuda de mis padres, familia, profesores, amigos, hoy no estaría aquí. Este será un cambio en la vida para todos nosotros, para algunos drástico, pues tendrán que aprender a sobrevivir y adaptarse para poder cumplir sus sueños y metas. Experiencias como estas forjan personas que cambian su perspectiva y hasta influyen en otras para apreciar lo que les rodea. Debemos comprender que es nuestro deber como universitarios ser críticos, analíticos, humildes, empáticos, altruistas y soñadores para formarnos como profesionistas y lograr ser mejores ciudadanos. Nada es fácil, está en nosotros darnos por vencidos o seguir adelante. A veces las cosas fáciles son las que menos se disfrutan. Cada sacrificio tiene su recompensa. debemos ver la vida desde una visión diferente, mirar hacia adelante con la cabeza en alto y sin doblegar el espíritu y esperanza. Nuestro exrector José Vasconcelos lo dijo, quien más haya menester de una cosa, quien más ponga en ella apetencia y voluntad, ese debe de ser su dueño. Aprendí a luchar por lo que quiero y puedo hacer, a trascender en todos los sentidos para así superar los obstáculos que se presentan y a pelear una batalla a la vez. Pues, el pasado es historia, el futuro un misterio, pero el ahora es un regalo, por eso se llama presente. Debemos aprender que la confianza más importante es la de uno mismo y que necesitamos perder el tiempo a intentar nuevas cosas, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar? No perdamos ese afán por descubrir y aprender, ya que lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no desespero aprender, dijo Descartes. Cuando sientas que ya no puedes más y estás a punto de darte por vencido, recuerda que detrás de un no puedo existen tres sí puedo, el límite lo pones tú, ten presente que independientemente del lugar de donde vengamos o la tristeza que éste nos provoque, nos hemos puesto la camiseta que lleva escrito UNAM, somos guerreros de sangre azul y piel dorada, que no se rinden ni se doblegan fácilmente, somos universitarios, somos UNAM. Muchas gracias. 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 Escuchemos a continuación las palabras del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vígers. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Doctor José Jesús Orozco, secretario permanente de la honorable Junta de Gobierno, señora Presidente del Patronato de la Universidad, miembros de la Junta de Gobierno y del Patronato que nos acompaña, señores directores y alumnos todos ustedes. Después de oír a Sergio García Ramírez, es difícil hablar, se lo comentaba a él hace unos momentos. Quiero agradecer especialmente que me hayan acompañado los señores rectores, doctor Pablo González Casanova, doctor Guillermo Soberón, doctor Octavio Rivero Serrano, doctor Sarucán, el doctor Francisco Bernés de Castro como egresados de nuestra Casa de Estudios y ex-rectores. Jóvenes, sean todos ustedes muy bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad, como decíamos, de la nación. Deben sentirse muy satisfechos porque es gracias a su esfuerzo que ahora forman parte de la universidad. porque esta es la universidad, única por su tamaño, por su historia y tradición y por su determinante papel en la evolución de nuestro país. Por eso, cuando los unamitas nos referimos a ella, simplemente y sin adjetivos le decimos la universidad. y la sociedad lo sabe y lo entiende. Rara vez debe aclararse cuando hablamos de ella que nos referimos a la UNAM porque es esta por antonomasia la universidad. Es nacional efectivamente desde hace 109 años, desde hace 90 indeclinablemente autónoma y desde hace mucho tiempo la mejor de México y hoy la segunda universidad en el mundo de habla hispana. Se integran ustedes a una comunidad escolar que ya asciende a más de 356 mil estudiantes que en unos años más deben transformar el rostro de nuestra nación. Con su incorporación volvemos a alcanzar una cifra histórica porque el extender la oferta educativa no es la resultante de presiones externas sino un compromiso con la sociedad que nos da origen y que requiere de nuestro esfuerzo. Este crecimiento que tenemos es el producto de la diversidad de oferta, del esfuerzo de los docentes, de los cuerpos colegiados y de las autoridades de las entidades académicas para ampliar las posibilidades de educar sin alterar la calidad de esta. Mi reconocimiento a todos ellos. Casi 35 mil jóvenes inician el bachillerato, un ciclo efectivamente de descubrimiento en saberes y vocaciones. Una etapa de formación de identidades y de encuentros con amistades, amores y alegrías. Otros 50 mil llegan a una etapa de formación profesional en alguna, como bien decía Erika, de las 128 carreras que se imparten actualmente en nuestra universidad. Este año, con el ingreso a la licenciatura, aumentamos nuestra oferta educativa en más de un 4% en relación con el año inmediato anterior. Este nivel de estudios y de licenciatura está diseñado para desarrollarse, crecer y adquirir competencias y habilidades necesarias para cuando lleguen a empezar su vida profesional. En esta etapa, indudablemente, como bien comentaba nuestra nueva alumna, habrá momentos de gran satisfacción y claridad del futuro y otros de incertidumbre y duda, los cuales requerirán efectivamente de mayor esfuerzo y acompañamiento de nuestra parte. En estos momentos, cuando ustedes duden, no duden, no piensen, no duden en acercarse a tutores, maestros y autoridades. Permítanos aconsejarles y orientarlos en su mejor desarrollo. Para todos ustedes, un mundo se abre en las profundidades del conocimiento. Sumérjanse con decisión en él. México los necesita efectivamente así, con añoranzas, esperanzas, reflexivos, imbatibles e incansables. Esta generación que ingresa, como se comentaba, coincide con el nonagésimo aniversario de nuestra autonomía, concepto que es parte de nuestra identidad y de nuestra esencia. Para el efecto, este año se eligió como símbolo del aniversario de la autonomía un árbol de follaje multicolor, cuyos ondas raíces son nuestra autonomía que dan origen a un tronco de color azul del que emergen las ramas del conocimiento que cultivamos. Y ese árbol simbólico se llena todos los años de hojas y frutos que son ustedes y el resultado de nuestra actividad que es necesariamente, como se muestra, variopinta, diversa, plural y en armonía. Ese árbol de la universidad es un espacio privilegiado para ejercer y nutrir su libertad. En su follaje está el espíritu de un pueblo profundo y diverso. En esta universidad y en ese árbol convergen y se cobijan todos los méxicos que integran nuestra nación. Es el árbol también que ha desarrollado a México y que en sus frutos con cada egresado, con sus académicos y sus trabajadores han contribuido a la transformación y prosperidad del país al que nos debemos. Jóvenes, conozcan, aprovechen y disfrúten a la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hoy su universidad. Esta universidad tiene todo para ustedes. Visiten sus espacios, utilicen sus bibliotecas, disfruten sus salas de conciertos, teatros y museos y practiquen algunos de los diversos deportes que tenemos para ofrecerles. Porque aquí, como bien se decía, no sólo enseñamos, aquí se investiga y se generan conocimientos, aquí se cultivan las distintas expresiones culturales y se conserva la memoria histórica y tradiciones de nuestra nación. En esta casa de estudios se analizan nuestros cielos y el universo que compartimos. Monitoreamos el medio ambiente y participamos los fenómenos naturales de nuestra atmósfera. Cuidamos de nuestras costas y selvas y vigilamos nuestro subsuelo y predecimos sus efectos. Preservamos a la biblioteca y la mereteca nacionales y custodiamos plantas y colecciones biológicas en recintos y entidades académicas. por todo ello siéntanse también por favor muy orgullosos de su universidad, de su libertad, de su organización, de su diversidad y de sus logros y siéntanse también muy comprometidos a ser de nuestro México un país mejor. Enhorabuena jóvenes y mil felicidades que por nuestra raza hable su espíritu. Gracias. México Pumas Universidad ¡Goya! 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 Es así como damos por terminado este acto a todas y todos ustedes muchas gracias muy buenos días y bienvenidos. ¡Goya! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!